Idea número 1 para hacer pinos, árboles y abetos Tengo en un frasco témpera de color verde, agrego agua y cola Y más témpera verde, pero este verde no me gusta mucho Entonces agregaré un poquito de amarillo Lo voy a mover y lo voy a pintar bien con mi mesa previamente preparada con un plástico Al siguiente día está seco y duro Lo deshilacho con mucha paciencia y lo voy a cortar de esta manera para empezar a hacer mi primer pino Todo lo que me sobre no lo voy a desperdiciar porque lo puedo aplicar en otros modelos de árboles Voy haciendo desde ya una pirámide de tamaño Esto es para desperdiciar lo menos posible mi material Ahora voy a cortar dos alambres del mismo tamaño Más o menos tienen 25 centímetros Y de un palillo o brocheta también voy a utilizar las dos puntitas Voy a enrollarlo en la punta Esto me va a servir para que yo tenga de donde agarrar para entorchar el pinito Voy a abrirlo muy cuidadosamente y lo voy a pasar por la mitad de esa pirámide que ya tenía Y ahora voy a empezar a enrollar con mucha paciencia Voy a ir recortando haciendo la forma del pinito Una vez que le ha dado forma voy a apartar todo ese sobrante y a reservarlo Y con mi masa de huevera voy a hacer el pie del árbol Siempre sobre un cartón Voy a ponerle cola y lo voy a pegar Voy a esperar que se seque y luego lo voy a pintar A la tímpeda le voy a colocar cola para que se pegue muy bien Para la idea número dos voy a comenzar endureciendo un cacho de tela de yute Esto lo voy a hacer con cola y agua sobre una superficie de plástico Lo voy a dejar secar toda la noche y al día siguiente voy a desenebrar esta tela Me va a costar un poquito porque está dura Pero al principio cuesta y una vez coges el hilo es pan comido Voy a hacer lo mismo que en el primer pinito Solo que este se va a quedar de color natural No lo voy a pintar pero si quieres pintarlo no pasa nada del color que tú quieras Haremos siempre una pirámide de tamaño Esto es para desperdiciar lo menos posible Ahora con dos alambritos de más o menos 25 centímetros Voy a hacer lo mismo a ponerles en la punta palillos Esto es para que se me haga más fácil pues agarrarlo para entorcharlo Se lo tenemos que poner en las dos puntas Abro entre los dos alambres muy despacio y con mucho cuidado Y ahí meto mi pirámide de hebras Y ahora sí estoy lista para comenzar a entorchar Conforme doy vuelta con una mano hacia la derecha y con la otra mano hacia la izquierda Se va entorchando el alambre y hace que lo prence y quede ya en forma de pinito Aquí me he ayudado otras dos manos y me han ayudado a entorchar Es más fácil si alguien le sostiene por el otro lado Lo fui peinando también con un cepillito de muñeca que tenía al lado Cuando estaba ya bien pasado por la peluquería Le corté la parte de arriba al alambre con un corta alambre O con una tijera también de esas que corta de todo También lo pueden hacer Tampoco desperdicie todo esto que le quité Ya verán lo que hice al final con él Bueno pues con la tijera le fui pasando por la peluquería a darle forma del pinito Disfruté mucho esta manualidad Con el corta alambre le voy a quitar ya la puntita Y ahora con la cola diluida en un poquito de agua para que no esté muy dura Voy a ponerle por dentro con un pincel Voy a hacer una especie como cuando ponemos escarcha Solo que en vez de escarcha voy a poner los sobrantes del pinito anterior Para darle otra vista Ahora con nuestra pasta de hueveras le voy a hacer el pie del árbol Voy a dejar que se seque y lo voy a pintar La idea 3 está todavía más fácil Con ramitas secas voy formando un arbolito Las corto con la mano y o como pueda Y las voy a pegar con la misma silicona Siempre preparo mi mesa con un plástico para protegerla Y con un palito o un pincel voy a ponerle en las ramitas cola Y voy a hacer el efecto de la escarcha con lo que nos sobró de los demás pinitos Eso muy bien picadito Y ahora con la pasta de hueveras vamos a hacerle su pie de árbol Una vez que está seco lo vamos a pintar y decorar con unas florecitas secas Para la idea 4 también vamos a necesitar las ramitas Este era un cacho más gordito del tallo Y voy a hacer el mismo efecto Solo que esta vez voy a utilizar orégano molido Si no tienes orégano pues también puedes hacerlo con cerrín pintado O con papelito muy finito Y también le hacemos su respectivo pie de árbol Esperamos que se seque lo pintamos A este arbolito le voy a poner unos frutos rojos Que no son rojos que son verdes Y se los voy a poner como que fuera pues un árbol frutal Si te ha gustado el video de hoy No olvides dejarme un comentario que con gusto te responderé No te olvides tampoco de compartirme con alguna persona que le interese este tema Cuídate mucho Adiós